Recordemos esto que dice así Y mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simple detalle alegraba a mi corazón Y mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí La otra persona decía, te extraño, hoy quiero verte mi amor Poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Quisiste que fuera el payaso a tu circo y no me da la gana No te va a estar rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo Ya no me interesa, busque su palabra y coge su camino Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga, no insisto, no hay más palabras Y no crees que hay amarguras en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que su arroga hacia ti es un gran amor Ábrete que hay que encontrar la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Porque no es tanto dar el paso Si no deja la huella Yo feliz cumpleaños a mi compañero La compañera es Juanma, cuello Que Dios me lo bendiga Que cumpla muchos años más Pa' que siga dando baquetas Tampán a todos, a todos Música Música Oh boy Música 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Y también a Karen Camargo! ¡Feliz cumpleaños, Karen! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí tiene a los leyes! ¡Ay, cómo fui yo quien la abrió de taquito, no la esperaba, ¿verdad? Pensaste que la traga que tenía la iba a tener por la eternidad Soy sensible ante tu esos encantos, no te lo puedo negar Ahora sí quieres hacerme de todo, pero yo no quiero ya Porque ahora los padres llaman a decirme que se están muriendo Pero yo te informaré que cambia lo que esté en mi pensamiento Ay, yo lo respeto y se dieron cuenta cuánto quise amarte Pero ya no creo Pero ya no creo Pero ya no creo Queto 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 Que tu queto queto Que tu queto queto Que tu queto queto Que tu queto queto Si tu vuelvas a probarte Yo con la gran costa Y voy a系ar Y encontré la que a mi me gusta Me gusta, ábrete porque contigo no quiero nada, ni a nada Estela, Marcela, amén La hija de Jocha, de Jocha y de Javier La quiero, carajo Sí, señor Vaya a gozar, vaya a gozar, vaya a gozar Muchas gracias, 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 gracias Vamos a incremento, el gran Martínez Lía, Rolando Joa Aquí estamos las aves virico compartiendo